Fueron dos las mujeres encargadas de levantar el proyecto monástico. Por un lado, la reina Margarita de Austria, que es la esposa del rey Felipe III, y por otro lado, la Agustina Recoleta, Mariana de San José. Margarita de Austria fue la primera reina católica que tuvo una casa con unas ordenanzas redactadas en 1603 muy precisas. Sobre todo, se detalló enormemente la enumeración de los espacios y de las funciones. Pero a este ordenamiento hay que añadirle una cuestión de suma importancia, que es una espiritualidad radical descalza, practicada por ella y por su círculo de influencia. Además de ansiar una fundación muy concreta cerca del Alcázar madrileño, se guió por el deseo de dejar su huella y especialmente la del linaje en una fundación que debía elevar perpetuamente oraciones por su alma y por las de sus sucesores. El fundar un monasterio, puede ser un monasterio, un hospital, un colegio, una agropía de cualquier tipo, es una forma de presentar una obra digna ante Dios. Y al mismo tiempo y esencial, la memoria de esa fundadora, en este caso, va a quedar perpetuamente unida a su obra. La consagración a la vida religiosa constituyó una interesante posibilidad para que las mujeres ocupasen un lugar en los acontecimientos históricos. En este sentido, hablaban desde Mariana de San José, y Mariana de San José tiene un epistolario extensísimo de 216 cartas, que posiblemente en importancia vaya detrás del de Teresa de Jesús. Y aparte de contarnos cantidad de cosas sobre su vida y sobre la espiritualidad, etc., esta mujer tiene muy clarito quién tiene que ocupar el trono del Sacro Imperio. Y así se lo hace saber, por ejemplo, a Magdalena de Austria, duquesa de Tosca. Ella encarnó un modelo de mujer que seguía los pasos y la impronta marcados por Teresa de Jesús. Era junto con el capellán mayor la cabeza visible de la fundación y por ello la interlocutora directa de los patronos, es decir, de los reyes. Sus funciones se extendían a la elección de capellanes y ministros, cosa insólita en una mujer en este tiempo, en la supervisión del culto, es decir, el capellán mayor tenía la obligación de enseñarle cuál iba a ser, como diríamos hoy, el cronograma a seguir, y en la organización de la hacienda. Pues yo con esto culmino y nada más que les hago una doble invitación. Los que hayan ido, que vuelvan, y los que no han ido, que lo vean. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!